¿Qué es el estudiante de Vago a Directivo Universitario? Mi nombre es Luis Carlos Gutiérrez, ingeniero de sistemas y directivo universitario. De estudiante vago a directivo universitario, ha sido un camino muy interesante y muy lleno de pensamientos disruptivos desde mi edad temprana. Fui lo que se podría denominar un estudiante fallido. Pasé por nueve colegios de todos los tipos, privados, públicos, y siempre tenía alguna dificultad, sobre todo con las normas, con las prohibiciones. Siempre partía del principio de que el no no es una respuesta para una persona en formación, siempre hay que darle alternativas y enseñarle espacios de negociación. En algún punto de mi vida, sobre los 13 años, creo que hubo un punto de ebullición muy importante y fue con base en tecnología. Tuve la oportunidad de conocer el mundo mágico del desarrollo de software. Por cuenta de un amigo que hace mucho rato ya falleció, que me mostró las maravillas que desarrollar programas de computador era hacer arte, era tomar un mundo de 14 pulgadas y volverlo funcional, hacer que la gente encontrara soluciones en ese mundo mágico. Este hecho me llevó a trabajar en una multinacional líder de tecnologías, donde tuve la oportunidad de estar fuera del país, de trabajar en soluciones de ingeniería de alto nivel. Y hasta aquel momento no había terminado el bachillerato. Estando en este proceso internacional, por cosas del azar, logré certificar mi bachillerato por medio de una política pública que en su momento existía en Colombia. Estando cada día más cerca de llegar a procesos universitarios, no lograba tomar la decisión con base en que no encontraba modelos que fueran interesantes para desarrollar mi proceso formativo y ya me encontraba en la industria trabajando. Por ahí en alguna época, en el año 2000, encontré una institución de educación superior que promovía programas de ingeniería los sábados y los domingos y opté por formarme como tecnólogo en ese modelo. Y seguía paralelamente mi carrera de experto en ingeniería de software. Trabajé cerca de unos 6, 7 años en esta industria y conocí a una persona que fue fundamental en mi vida, el padre Camilo Bernal, quien me invitó a ser parte del proceso de una institución que para el momento era una joven y pequeña institución, que hoy por hoy es considerada la universidad más grande del país. Me invitó a trabajar en procesos de regionalización. Y mi primer choque con este escenario fue encontrarme en un municipio del departamento de Cundinamarca con personas que desconocían que era un proceso de educación superior. Eso me marcó mucho y me invitó a trabajar con AIM con lograr llevar educación a estas regiones. Seguramente uno de cada 10 directivos, solo uno diría que era factible llevar educación superior a estas regiones y acepté el compromiso. Cinco años después, 20.000 estudiantes demostraron que ese era un proceso que valía la pena. Y creo que con una sola persona que se hubiera graduado, ya el proceso valía la pena. Eso me dio la oportunidad de hacer empatía del design thinking, que las personas entendieran lo importante de la empatía, de trabajar por los otros. Los procesos de ideación y de prototipado tenían una característica y era que afectaban vidas humanas para bien o para mal. Y hoy me siento con orgullo poder ir a ciertos municipios y ver que el design thinking le transformó la vida a muchas personas, que ese pensamiento disruptivo, maquetizar, idear alternativas diferentes, puede contribuir a las personas. Y hoy ratificaría que de estudiante vago a directivo docente solo hay una diferencia, el pensamiento de diseño y la estrategia para lograr las cosas. Definitivamente el design thinking no solo lo he practicado como modelo, sino ha sido una filosofía en mi vida.